En la libertad, en el futuro, con el trufazo de mi amor No puedo arrumar con la vida, puedo trabajar para el sol a la luz No puedo arrumar con la vida, como de tiempo y espada para no perder tu amor No sé, que he hecho creer, todo lo que te imagino que no sé Vente por tu amor volví a nacer, tu vida es la esperanza que era tan grande la luz Pero si te viva, ¿qué voy a hacer? Roca de nuevo el corazón, se puede friar el tránsito Quiero casarme contigo, quédate tu lado, creer que te sigo Por eso no quiero dejar mi pasado, ya vengo conmigo, uniré tu buena solución Y quiero casarme contigo, quedando a tu lado, creer que te sigo Por eso no quiero dejar mi pasado, ya vengo conmigo, uniré tu buena solución Pero si te viva, yo te amo, no quiero dejar mi pasado, ya vengo conmigo, uniré tu buena solución Y quiero casarme contigo, quedando a tu lado, creer que te sigo